Vamos a la primera, junto. Vamos a la cadera. uh, Vamos a la cadera. a la derecha, a la derecha, a la derecha, a la derecha, a la derecha. Vamos a la segunda y. Ahora sí, los cuellos del surí, para que sepan, brother, alf. ¡Vamos! 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 Ahora vamos hasta la otra mano. y... con la sabrosura con que está morena mueve la cintura muy bien con la sabrosura con que está morena mueve la cintura cuando llega el baile llama la atención ahora vamos a la cuarta listo y vamos y tiene y baila y goza que lindo y chíeme y baila y goza que lindo pero te la doli pero te tuvi y no me la doli Juanito vamos 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 hoy es el primer paso y tiene y bailarse que lindo y goza y tiene y bailarse y goza y goza y goza la doli y la doli y la doli tramania y la doli y la doli y la doli y la doli Muy bien, vamos a hacer un segundo de esto, es un segundo de lo que no se quita mucho de la rumba Ahora vamos a hacer el cerco, listo Y tiene, y valida, y goza, como muchos Ahora vamos a hacer el otro lado, aquí Vamos ahí Ahora vamos para el otro lado Vamos ahí Muy bien Ahora vamos a hacer el cuarto paso, sí Vamos al otro lado, sí ¡Vamos a hacer el cuarto paso, sí ¡Vamos a hacer el cuarto paso, sí